Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Hernández y el día de hoy abordaremos un poco sobre el tema de la psicología educativa. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, es la doctora Patricia Velasco. Y pues, este equipo no sólo está conformado por mí, hay otras compañeras, las cuales mencionaré su nombre a continuación. Son AXA Cancino, Arely Díaz, Brenda Díaz, Karina López, Victoria López y su servidora. Vamos a ver esta entrevista, a ver qué tal les parece. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es AXA Cancino. El día de hoy nos encontramos con la doctora Patricia Velasco Domínguez, a quien le haremos una pequeña entrevista abordando el tema de la psicología educativa. Esperamos sea de mucha utilidad para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola AXA, muy bien, gracias. Qué bueno. Díganos, ¿cuál es el objetivo de la psicología? Mira, la psicología se plantea desde sus inicios ser una ciencia que estudia en particular el comportamiento de los seres humanos así como aquellas características de personalidad y la relación entre la mente y el espíritu. ¿Para usted, qué es la psicología educativa? Mira, la psicología educativa se vuelve una rama de la psicología que busca poder definir en algún momento cuáles serían o cuáles son aquellas razones y estrategias en las que un docente deberá comprender para poder enseñar y desarrollar diferentes métodos, formas y tiempos en el aprendizaje. ¿Cuál considera usted el objetivo principal de la psicología educativa? Lograr que de alguna manera el estudiante en formación o todo aquel personaje que esté relacionado a la educación tenga las estrategias y las herramientas necesarias para poder hacerla llegar de una manera menos compleja. ¿Cuál cree usted que son las habilidades que requiere y desarrolla un psicólogo educativo? Mira, debería para mí principalmente la empatía, el tener un conocimiento vasto acerca del desarrollo del ser humano en sus diferentes etapas de la vida y bueno, principalmente el uso de estrategias que no debemos confundirla con la psicopedagogía o la pedagogía pero sí el uso de estrategias que se acerquen en determinado momento al comportamiento y al desarrollo cognitivo en los estudiantes. ¿Podría mencionar algunas características que potencian el desarrollo y el aprendizaje de una persona? Mira, hoy hablamos, por ejemplo, de la programación neurolingüística, hoy también hablamos de una educación de calidad, hablamos también acerca de diferentes herramientas que nos van a ayudar a favorecer el aprendizaje. Y entonces, ¿de qué manera podemos potenciarla? Bueno, a partir de reconocer los estilos de aprendizaje, los ritmos que manifieste cada uno de los alumnos y en base a ellos establecer una relación educativa docente-maestro. Así es. ¿Cómo contribuye el psicólogo educativo a la calidad educativa? Mira, hoy debería ser uno de los pilares importantes en cuanto a la estructuración de planes de estudio. ¿Por qué? El psicólogo educativo tiene las herramientas para poder capacitar y enseñar a cierto tipo de docentes que no tenemos la formación como tal y entonces, por ejemplo, encontramos en las aulas a ingenieros en sistemas, a sociólogos, antropólogos, estadísticos, actuarios, ingenieros, que finalmente no estamos preparados para ser docentes. Entonces, el psicólogo educativo debería proporcionar una serie de actividades, claro, con una gestión adecuada, en donde se logre establecer una relación de calidad. O sea, la calidad hoy en la educación se vuelve muy importante, pero va a depender de las características también de cada espacio que lo requiera, ¿no? Sí. Retomando un poco el punto anterior, ¿usted cree necesaria la formación en cuanto a la psicología para un docente? Claro. El docente debe ser capaz de entender las necesidades que el alumno tiene. Por ahí, de repente, escuchamos que cada alumno llega al salón de clases librando diferentes batallas en su vida. O sea, no sabemos qué historias están detrás de cada alumno, qué pasa en sus hogares, y nosotros, como formadores, tenemos la enorme responsabilidad de ser empáticos con ellos y principalmente comprender. O sea, no olvidar que en algún momento también nosotros necesitamos, ¿no? Y que el estudiante puede no tener todas las herramientas para aprender, porque puede que tenga una atención dispersa, porque puede que le resulte complicado el uso de la memoria, pero el docente que esté frente al grupo deberá desarrollar esa habilidad para poder ser empático y responsable frente a sus alumnos. Le agradezco mucho, de verdad, y quiero mencionar también que este proyecto se realiza también bajo una organización del equipo. Quiero mencionar también de una manera muy especial a Carla. ¿Caddy? ¿Areli? Y Vicky. Esperamos de verdad esta entrevista haya sido de utilidad para ustedes y puedan seguir ampliando su conocimiento en cuanto a esta rama. Gracias. Gracias.